Este es el nuevo ritmo y el sabor de la cumbia en Puebla Chavos MX Goza, goza Venga, venga el sabor Baila, goza, baila, goza Oye, nena Vamos a bailar, este ritmo canta el gusto que acaba de llegar La vista libre está, los sonidos tocarán La cumbia majestuosa de mi tierra natal Sonidero siempre así, es mi forma de vivir La cumbia de mi Puebla hoy la tengo a presumir Ya comienzan a bailar, los saludos sonarán La música del barrio siempre recordarán Oye, oye como nos suena Estamos por el gobierno Desde Puebla a Puebla Muchos años de mí Góz, la góz Góz, la góz Góz, la góz, la góz Góz, la góz Góz, la góz Oye, góz, la góz Oye, góz, la góz Oye, góz, la góz Oye, góz, la góz Si te vamos a bailar, este ritmo canta el gusto que acaba de llegar La vista libre está, los sonidos tocarán La cumbia majestuosa de mi tierra natal Sonidero siempre así, es mi forma de vivir La cumbia de mi Puebla hoy la tengo a presumir Ya comienzan a bailar, los saludos sonarán La música del barrio siempre recordarán Báilete, gózale, báilete, gózale Siempre recordarán Báilete, gózale, 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 gózale Gózale Gózale